Estos encuentros son sancionados por el Consejo Mundial de Lucha. Estos encuentros son sancionados por el Consejo Mundial de Lucha. Estos encuentros son sancionados por el Consejo Mundial de Lucha 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 Mundial. Estos encuentros son sancionados por el Consejo Mundial de Lucha Mundial de Lucha Mundial de Lucha Mundial de Lucha Mundial. Donde grandes estrellas participaron de un encuentro, podríamos mencionar Barry Windham, Ric Flair, Ronnie Garvin. Muchísimas personas disfrutaron de este encuentro celebrado aquí, en Puerto Rico. Exactamente, tenemos la labor del árbitro de un encuentro como ese. Es prácticamente supervisar que algún luchador no tenga alguna herida de cuidado porque es poco lo que puede hacer, ya que el cuadrilátero está rodeado con alambre de púa. Están sangrando los cuatro, Tomás Marín, muy pendiente a todo lo que ocurre. Ahí, wow, lo tiró y lo cruza el Invader 1 con un machetazo al pecho. Exactamente, tipo, vamos a ver ahora buscando el conteo, pero no, este encuentro ni es nadie. Mira, José Mate, mira esa toma. Wow, uno de los pastores sangrando. No vemos desde aquí, está buscando altura. Esto es sumamente peligroso y el puño. En problema, ese es Bush Miller, sí, eso es así, Bush Miller, el que recibió ese golpe, sangrando también. Esto está brutal, a ver, Durán. Ahí va el Invader número 1 y vuelve también a atacar con el golpe mortífero al corazón prácticamente. Sigue la acción, esto está tremendo, tipo, sigue la sangre, sigue las heridas en el cuerpo de los cuatro luchadores y el árbitro muy pendiente a lo que sucede dentro del mundo. Están bañados en sangre los Invader tomando ahora la mejor parte, está buscando altura, ¿qué va a hacer ahora el pequeño gigante? ¡Ay, tremendo! ¿Cómo se lanzó desde allá arriba? Este pequeño gigante se las trae, hacía una de piruetas increíble y por eso hoy día no está en la lucha libre, se lastimó. Justamente se lo lastimaron ese que era el encuentro con Manny Fernández. ¡Wow! Un encuentro recordado por todos cuando el Invader 3 lamentablemente obviamente sufrió ese castigo de parte de Manny Fernández. Quedó retirado de este deporte, del rudo deporte de la lucha libre de las cuatro esquinas. Sigue pateando ahora Bush Miller, viene a atacar ahora a salvar a su amigo Luke Williams. Justamente sigue la acción, vemos el árbitro muy pendiente. ¡Mira esa toma! ¡Wow! Dios mío querido, ha perdido mucha sangre pero todavía le queda. Obviamente con esa sangre empieza, obviamente la capacidad no es la misma, te cansa mal, obviamente. Son consecuencias negativas de un encuentro como este. Un encuentro, le pedimos discreción a los niños indicándoles que esto es un rudo deporte de la lucha libre. Encuentro celebrado hace bastantes años atrás donde Puerto Rico era la meca de este tipo de encuentro. Vamos a ver, y sigue ahí los pastores, Silviosas con la cuchara grande, con uno de los Invaders. ¡Wow! Pero recibe una plancha del otro, vamos a ver buscando el costeo, pero no, todavía. Todavía no es tiempo de llevarse la victoria. Los pastores ahora buscando ganar el terreno perdido. En este encuentro se están incorporando y llevan la mejor parte. Exactamente, y un saludo para la gente de Salitre, Maizón, Costero, ahí en la carretera 681 en el barrio Islote de Areci. Ahí están ahora sujetando al Invader número uno, los pastores de Nueva Zelandia. Lo tiene uno, mira que toma hermosa, lleno a capacidad. ¡Wow! Un puntapié en el estómago. ¡Ay, mi madre! Sigue la acción ahí, definitivamente esto está brutal, ninguno quiere ceder, sigue la sangre, sigue los golpes, el castigo. ¡Wow! Está llevando la mejor parte ahora, uno de los pastores castigando, pero el Invader uno se recupera y comienza a patear. Ahí sigue ahora, y se soltaron los caballos, mira, Wissler, ahora están al toma y dame. Exactamente, el tipo está reaccionando, está, como tú dices, toma y dame. Vamos a ver quién saldrá y gozo en este encuentro tan peligroso. Se lo llevó en un paquetito, el árbitro uno, dos, tres, se llevó la victoria. Y lo viste aquí en Clásicos de la Lucha Libre. Clásicos de la Lucha Libre. Clásicos de la Lucha Libre. Gracias.